La fiebre te sentía, oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30. Ando en la chirica, bien tirado, corriendo a mi revolución es bonito, acelero el evolución bien mal cridao. De show, mi revolución es bonito, ando en la chirica, bien tirado, corriendo a mi revolución es bonito, acelero el evolución bien mal cridao. De show, mi revolución es bonito, cuando se libra de turbo, lo sigo paseando, el evolución nos deja babeando, marcando 9 segundos de calle. No saben que este carro está de calle, lo dejo bici, bici, tú sabes que el carro está desmagazin, arrancando, no me salgo el carril, se dan pasos que vengo como un sí, ando en la chirica, bien tirado, corriendo a mi revolución es bonito, acelero el evolución bien mal cridao. De show, mi revolución es bonito, ando en la chirica, bien tirado, corriendo a mi revolución es bonito, acelero el evolución bien mal cridao. De show, mi revolución es bonito, arrancando en la pista me fallo la segunda, y como quiera le di una bunda, y esto no es gestión de vida era, el que siempre gana gana es que más se mera. Verá, yo corro con la picha, cuando hace el recorte, ya cambia el camión de ser, resalto, resalto con mucha papilla, y cuando tiro el camión de cuarta, les digo silencio, 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 y mírame la alfa brilla. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, canida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Buambi, buenas tardes a todos, buenas tardes Paquito, buenas tardes Marta, que tal, que chévere, todo bien, amén. Y tenemos por aquí a Luis Felipe, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, en el día de hoy, como de costumbre, querida fanaticada, esperamos traerle un show de la calidad de todos los sábados, ¿verdad que sí? Así es que hoy hemos decidido, pues, traerle muchísimas cosas interesantes. Hay que celebrar. Claro, be happy. Hay que celebrar. Estamos contentos, estamos brincando, porque ayer sucedieron muchísimas cosas. Además que les vamos a hablar de lo que pasa en Orlando Speedway, lo que pasa en Lakeland, también tengo tremenda entrevista que usted no se puede perder con el presidente de la HRA, ¿ok? Mike Dunn, entrevista especial también con Benji Barreto, el ojalatero, ¿ok? También tenemos una entrevista con Pepe Loco, si se nos da, el hombre más controversial de las redes cibernéticas. Y les vamos a hablar también de qué debe hacer usted cuando compra un camión. Sí, no se olviden. También vamos a hablar de que si usted tiene un carro de carrera, está violando la ley, no puede correr en ningún sitio. Es correcto. Así que. Uh, ok. ¿Esa es la ley? Una ley EPA. EPA. EPA contra los corredores en Estados Unidos. Es correcto, así mismo. Así que le vamos a hablar sobre eso hoy. Está el tema bien, bien candente. Así es que eso y mucho más, señoras y señores, después de la pausa. Así que regresamos ya, ya. No lo quite. Quédate ahí. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un tire shine cualquiera. Ahí viene Sara y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicadera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet. El que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Dímelo mi gente, este es Gianni Campis. Y están sintonizándose con Revoluciones por Minuto. Y ya quiero que suban, suban. Radio RP, me lo que acaba de empezar. Ya quiero que suban, suban. Radio RP, me lo que acaba de empezar. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos aquí. Estamos una vez más a través de la grande 1030 y a través de Revoluciones por Minuto. Recuerden que pueden escucharnos a través, Bombi, de... TuneIn App, la 1030M. Dilo ahí para que la gente lo entienda ahora. TuneIn App en el celular. TuneIn... TuneIn... TuneIn App. TuneIn App. App, ok. O pueden ir a RadioRPM.com y busquen la aplicación que dice Escuchar Sonido Solamente. No estamos tirando ahora mismo en video, pero estamos tratando de solucionar el problema. Ok, así es que, pues, ya dentro de un ratito vamos a estar así. Pero no, de todas formas, esta noche tendremos el programa puesto en YouTube, así que lo podrán ver esta noche. Bueno, Luis Felipe, pues, vamos a comenzar primeramente. Vamos a darle unos pequeños... No lo digas todo porque estamos esperando, ¿verdad? Esa gran llamada que vamos a recibir dentro de un ratito. Pero cuéntanos un poquito de esa ley que verdaderamente, pues, me... Me exalta. Son mucha gente los afectados. ¿Qué día tan bonito para salir a la carretera a guiar el automóvil hoy? Sobre todo si vas por la 417 y andas en un BMW, en la salida de Red Buck Lake te están esperando Pedro Díaz. Así que si vas a pasar Pedro Díaz, Police Department, Pedro Díaz. Así que si están por esa área, cójalo con calma, que te están esperando, están escondidos detrás de los árboles. Ay, mi madre. Pero ahora volviendo al tema de EPA, EPA es la organización que se dedica sobre la regulación de la calidad ambiental. Y el día 8 quisieron rectificar o aclarar una ley que ya estaba vigente en la cual se prohíbe modificar cualquier tipo de vehículo de motor fabricado en cualquier parte del mundo que venga a Estados Unidos para remover o modificar el sistema de emisión de gases. Eso quiere decir que si tienes un automóvil que fue fabricado, fue importado a Estados Unidos bajo las regulaciones de la EPA, que son todos los vehículos, a menos que sean off-road, y uno viene y le remueve el sistema de emisión o lo modifica para que el automóvil pues corra más y tenga mejor performance, estás en violación a la ley, quiere decir que tu vehículo no sería street legal. Quienes decir que estaría prohibido utilizar ese automóvil. Así que el día 8, un grupo de personas se reunieron con CIMA y encontraron que esto no se podía permitir. Así que entre todos se juntaron y pusieron una solicitud a la Casa Blanca para evitar que eso suceda. Si entran a la página de RadioRPM.com, podrán ver en el último posting que tenemos allí sobre qué pueden hacer ustedes para evitar que eso suceda y es llenar una petición. Desde el día 8, que se hizo la petición, ya en 4 días hubieron sobre 100.000 firmas. Ya va por 135.000 firmas. Así que los exhortamos a que si usted tiene un vehículo de motor o que para usarlo en la pista, un carro de carrera, o tiene algún tipo de afiliación donde usted repara automóviles o fabrica automóviles de carrera, llene la petición porque, mire, le van a quitar las habichuelas. Así que, don't mess with my beans. Ok, ok, ok. Precisamente, pues yo creo que todo el mundo tiene que estar rabioso si pasan. Todavía no han pasado esa ley, ¿verdad? Están rabiosos. Don't mess with my beans. Ok, todavía no han pasado esa ley. No, 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 no. O ya la pasaron. ¿Por qué es lo que está pasando? La ley la pasaron hace mucho tiempo. Ahora, aquí tengo la ley. En la cámara la pueden ver. Y se dice, excepción de emisión para motoras y vehículos de competición. Y lo dice claramente de que, pues, se puede hacer siempre cuando sea off-road. Pero ellos insisten de que no se puede cambiar. Vamos a coger rapidito esa llamada porque la 1 y 20, señoras y señores, estamos esperando una llamada bien importante. Adelante, revoluciones por minuto. ¿Estás en el aire? ¿Cómo estamos? ¿Eh, Benji? Oh, my God. Benji Barreto, señoras y señores. El ojalatero. Oye, Benji, ¿en dónde te encuentras, Benji? Ahora mismo estoy en mi trabajo. Este... Estás trabajando mucho, ya sé. Sí, sí, hay trabajo, hay trabajo. Hay gente que dice que se meten para el baño para poder llamar. El baú de un carro. Sí, no, yo estoy en el lunchroom. Sí, porque si no, ya tú sabes, con todos estos malandrones que uno trabaja. Mira, Benji, nos puedes escuchar a través, Bombi, dile, a través de la grande 1030. En el TuneIn Radio app. Exacto. Y TuneIn Radio. O puede ir a... No, ahí no llegan a través de Radio RPM. No llega porque ya él miró. Sí. Sí, sí. Tenemos problemas y sí con esa app. Exactamente, pero entonces búscate TuneIn o la 1030, ¿verdad? En el TuneIn Radio app, 1030M, y sale la emisora. Ahí mismito, y salimos aquí, nos puedes escuchar, ¿ok? Ok. Bueno, cuéntame un poquito, ¿a qué tú te dedicas, Benji? Rapidito. Bueno, este, yo me dedico a la jalatería, este, lo que es pintura custom, jadeglas. Ok. Este, todo tipo de cosas que tenga que ver con la jalatería de la pintura del vehículo. Pero también sabemos que estás envuelto ahora mismo, tienes un... Tienes una maquinita por allí, cuéntale al público. Sí, tengo la maquinita de MST, la de Iván Performer, que puede que dar las gracias a ellos por confiar en el trabajo mío y eso, y es bien agradecido por trabajar con ellos, con el equipo de trabajo de ellos, y de verdad que esperen mucho de la maquinita, que vamos a dejarla, que se dé bien. Y muchísimas cosas van a suceder por allí, ¿ok? Así es que estén pendientes. Tenemos uno que es bueno para ir. Claro. Un antes y un después, ¿verdad que sí? Sí, tenemos, sí, vamos a tener todo el proceso de cómo lo vamos a estar empezando, cómo la vamos a llevar, y pues hasta el final. Ok. Oye, fíjate, Benji, para todas aquellas personas que necesiten sus servicios y quieran que, pues, que tú le hagas trabajo de jalatería, ¿a dónde se tienen que dirigir, Benji? Mira, yo estoy en la 92 East, en Leyland, pero mi teléfono es el 863-808-3962. Ok, perfecto. Perfecto. Ok, pues muchísimas, muchísimas gracias. Tenemos las líneas llenas. Benji, la semana que viene vamos a planear algo mejor contigo, ¿ok? Y entonces nos vas a estar contando todo lo que está sucediendo por allí, ¿ok? Ok, muchas gracias. Y te agradezco la oportunidad en tu programa. Gracias, Benji. Bueno, Benji, pues muchísimas gracias. Gracias, Benji. Ok, que pases. Buenas tardes. Bye, bye. Buenas tardes. Buenas tardes. Radio RPN. Who's this? This is Mike Dunn. Oh, my God. Ok. Oh, my God. Here we go. Mike Dunn. Ladies and gentlemen. Mike Dunn is here. Park the bikes, park the bikes, park the car, turn it off, and listen. We have Mike Dunn. For the people who don't know who is Mike Dunn, I believe everybody knows by now who is Mike Dunn. Done, done. Done, done. Done, uh-huh. One of the most successful drivers and team organizers in the history of motorsport. Welcome to the show. Hey, thank you. It's great to be here. You forgot to say the most important part. Go ahead. President. President of IHRA. There you go. The new president of the IHRA. The new president. Welcome to the show, Mike. Tell me, but you had to tell me. Let's start really quick. How did you start on this fast work? How did you start? How was your beginning? Well, my father was a drag racer, but he was a part-time racer in Southern California, which is where I grew up. And he was a fireman, and I went to the races with him, so got the love and the passion for the sport at an early age and wanted to go drag racing, even though he decided to discourage me to try to become a professional drag racer. But like a lot of teenage boys, we didn't listen to her. I didn't listen to my dad, so I went out there and tried to make a living at it. And luckily, I got in with some very good teams, got my license in my dad's car, and raced for a number of different teams, both top fuel and funny car. I was lucky enough to win a number of national events and made a pretty nice career of that. And then in 2001, after driving the New York Yankees top fuel dragster, that relationship ended, and I got an opportunity to work for ESPN as the on-air analyst, and I did that for the last 14 years. And then this year, I was looking for something to do, and the opportunity came up to be IHRA president. And lo and behold, here I am. Wow. Wow. That's pretty good. That means you know all the changes, and throughout the years, you've been picking up all the information you need. Well, yeah. Yeah, I definitely have a lot of knowledge on drag racing, but our initiative is what we're going to do with the IHRA moving forward and stuff. It's a pretty ambitious plan, and a lot of great things ahead to try to get IHRA even more on a global basis, to get the new fans and viewers to see it in a younger demographic, which I'm excited about. And also, we're going to keep the current format that we have with the IHRA, which we'll be showcasing in Orlando with the Fuel Funny Cars and the Fuel Motorcycles, Pro Mod and Pro Stock. We're going to add top fuel to it next year. That's kind of the big initiative. Wow. That's going to be good. To those classes. So I'm excited about that. I think it's going to be pretty good. Yeah, I've got a question. I know a lot of people think this, but they might not want to ask, but what is your relationship with Palm Beach International Raceway? Well, Palm Beach International Raceway was also Motorsports Park the last time I raced there. And my former car owner that I drove for was Darrell Gwynn, who's based out of Davie, Florida. Raced with him for nine years. So I actually have some history racing there on the old track, not with the new configuration. Obviously, IRG owns Palm Beach International Raceway. So it's part of the IHRA umbrella. So IHRA is a sanctioning body, and that's what I'll be working with mostly. But obviously, with our member tracks and everything else, there's a lot involved. So Palm Beach International Raceway, I went out there. I was down for meetings in Palm Beach on Thursday and Friday, yesterday, if I could go home last night. Yesterday, I went out to the track to look it over and see the changes that they've made since the last time I was there. They've made a number of pretty cool changes, and obviously, the new people coming in are looking to possibly do some more and make it a really first-rate facility, and we're looking at possibly running some big events there in the future. Well, I understand that that conglomerate by both IHRA, is that correct? Yes. Well, they bought it two years ago, IRG Sports and Entertainment. But they decided to make some changes. The owners, the top owners decided to make some changes here. They brought Chris Lanceski in. He comes from Comcast. He's also got a racing background. He's a previous owner on the NASCAR series, on the Nationwide and Truck Series. So, he does have that racing background and has a really good business sense. And he was the one that really hired me, and him and I sat down because I kind of questioned why he would want me to be president because there's obviously things I'm qualified for, and there's other things I'm going to be weak at. And he sat down and he showed me his vision of what he wanted to do, and I liked what he said he was going to do and the people he's going to bring in, and plus the resources are there to make it all happen. Because if it would have been an issue worse, they would have came in and said, hey, you're president, just go fix it, go away. I wouldn't have took the job because I wouldn't have been capable of doing it. I wouldn't have been capable of doing it because I've been around long enough, and racing with teams, you have to have good people around you. Yes, yes. So, by meeting Chris and seeing the resources that they have behind them and the people they're looking to hire and the plans they have, I believe that all the people are in place because, I mean, I don't want to fail. You know, I mean, nobody does, but I want to make sure that we have way better than a 50-50 chance of this thing being successful, and I believe we do with the people that are coming in to do this. It's not going to be easy. It's a five-year plan to take this thing globally and make IHRA just, you know, broader base. One of the first initiatives we did was we wanted to strengthen our sportsman program, which was a big thing for me and the people coming in because the IHRA has always had a reputation of having a good sportsman series, and we want to continue that, and we're actually working on putting a structure to make it even better to be able to service, you know, the racers and our sponsors of the series and our member tracks to make it just that much better, and that's a foundation of the IHRA series, and then we're going to build from that. Wow. Yeah, IHRA always has had that grassroots view of racing, you know, and I see the fast expanding of the brand, and also, your guys are acquiring a lot of tracks. How many tracks are they now? Memphis? You know, the tracks that we actually do own is Memphis, Cordova, Butts Creek, Maryland, Palm Beach, and we're looking to pick up more tracks, but only if it makes sense. I mean, we're not, you know, we're not out there actively just trying to get tracks just so we have a bunch of them. You know, it has to be right, it has to be a good fit, and everything looks good, but yeah, we're obviously looking at that, but, you know, the IHRA, you know, the new IHRA is going to be, you know, it's going to be a different look when it's all said and done. It's going to be, and the key is, we want it to be a true international series, as well as a North American series. Yeah, I believe you're going to bring in your brand, Nitro, to Orlando Speed World in March. Yeah, we'll bring the fuel, funny cars, Nitro funny cars, the Nitro Harleys, and then also Pro Mod and Postdoc, and then obviously the Sportsman cars will be racing there, too, and I'm looking forward to it. It's going to be my, I'll be there. Oh, nice. I'm going to be around talking to, you know, the racers and fans if they want to come up and say hi, you know, I'll be around all weekend and just kind of watching them, observing and taking everything in. Well, we're planning to broadcast live from the track. We've got the equipment, we've got everything pretty much done to be able to do live broadcast from there. We'd like to invite you to sit down with us on that Saturday from 1 to 2 o'clock and tell us more about what's going on. Oh, I'll definitely do that. Just get in touch with PR people and we'll make sure that happens. Like I said, I will be there all weekend. I'm more than happy to stop by and spread the word. If you're going to be in the whole weekend, you know, if you can come in like maybe a few hours early or Friday. Maybe we can do the show. Yeah, maybe we can invite you to come over and see MedTech Institute. Yeah, well, we'll see once I get my schedule, but I am planning on being there all three days. So I just haven't booked my travel yet. I've got to figure out when I'm getting in. But yeah, I will definitely be available for that. Yeah, good. Very good. All right. Well, Mike, thank you. Thank you very much. Invite the people to come on March from the 4th through the 6th to Orlando Speedway. Well, yeah, everybody, come on now. It's our first event of the season. IHRE Spring Nationals, Orlando. It's going to be a good show. I mean, we've got a lot of good cars and we're looking to get a good crowd. And like I said, first race under my administration. I'm excited about it. And I want to meet everybody, if that I can, obviously. I'll be out there, you know, shaking hands, kissing babies, and talking to everybody. It's going to get the vibe of the new IHRE. It's going to be exciting. He will be the one with the IHRE hat. Oh, yeah. You're supposed to bring me with me. I'm not sure you wear multiple hats from what I hear, but it's all good. All right. Well, thank you. Thank you very much. We'll see you in March, then. All right. Thank you very much. Thank you. Have a good one. Okay. That was Mike Dune. Oh, my God. Positivo. Es todo positivo. Es una cara nueva. Es una cara nueva. Es algo nuevo. No es un hombre. Fíjate que, Luis Felipe, fíjate que él, de 10, es uno, es uno de 10, los mejores 10 drivers en Top Fuel y Dragster. Para los que no lo sabían. Para los que no lo sabían. En el mundo. ¿Ok? Y es el hijo del Hall of Fame Drag Racer. Esto es bien importante. Así es que un aplauso para Mike. Y, pues, eso es algo extraordinario porque, fíjate, el primer evento bajo la administración de Mike va a ser en el Orlando Speedway. Y ahí vamos a estar todos. Así es que, así debe estar súper contento. Sí, eso va a estar lleno. Eso va a estar lleno. Vamos a coger la próxima llamada. Adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Hello. 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 Good afternoon. Sí, buenas tardes. Próxima llamada, entonces. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Está buena la cosa. Hay mucha gente con los dientes secos todavía. Ándale. Felicidades, felicidades al gran Chanito Racing por ese gran logro. Bienvenido al Club de los Seis Segundos. Eso vale, eso vale. Un aplauso para Chanito porque es verdadera. Y yo quiero darle personalmente, oh, Dios mío, cuando pongo la foto en Facebook, el hombre es tan y tan famoso que hasta de Aruba rápidamente le enviaron felicitaciones a nuestro amigo Chanito. Así es que estamos súper orgullosos de que Chanito haya llegado a los seis, nueve, texteando. Y todavía le faltan millas. Todavía y tela para cortar. Claro que sí. Oh, hay un montón de tela para cortar. Esa es un costurero porque, chacho, eso nada más, eso fue una abuelita nada más, 183 millas, eso fue paseando. Fue una invasión, una invasión. Pregunta, ¿tu carro es ilegal o tu carro es legal? ¿Cuál de todos ellos? No, el de carrera. Estamos hablando del de carrera. El de la pista. De Estarle. De Estarle, de Estarle es legal. Ah, sí, te voy a creer. Ah, pero ¿por qué tú la llamas el legal? ¿Cómo tú la llamas? Los primeros que la arrancó fueron las mangas. Porque no tiene catalíticos, es ilegal. Eso depende de qué estado tú estés, porque si estamos en Cleveland, Ohio, pues es ilegal. Ah, sí, yo no sé. Ahora parece que quieren implementar la ley esa, porque parece que se están poniendo un poquito más duritos con el EPA o algo. Que están ahora, pues, quieren que todos los cajos tengan cara de convertir, parece. ¿Qué opina de esa ley? Bueno, yo pienso que es una ley un poco tonta y demás, porque, número uno, aquí en el estado de la Florida hay muchísimos vehículos, lo que llamamos los American Muscle Cars, que son carros que fluctúan desde los 50 hasta los 70, que ninguno de esos carros traía carácter converters y siempre han estado por ahí y siempre estarán. Entonces, pues, ahora, pues, con la nueva modalidad de que ahora los carros tienen, pues, sus carácter converters, porque tienen, pues, ahora son más eficientes, más limpios que los carros antes, porque antes había gasolina. Los carros antes venían gasolina con y sin plomo. Ahora eso no existe. Ahora toda la gasolina es alerted. Yeah, yeah, sin plomo. So, con el cambio del tiempo, pues, tú sabes, esa, pues, es una ley que ahora están tratando de empujar y que por la capa de ozono y esto, aquello y lo otro, pero si me vienes a preguntar, yo digo que es una ley tonta, que están tratando de empujar ahora para sacar más chavos. Ahora me pregunto yo, ¿cómo hacen en los estados donde los vehículos para estar registrados tienen que pasar inspección? ¿Cómo esos automóviles van a la pista? En la pista le quitan todo lo que tiene que ver con el catalizador y le quitan todo y se lo ponen de vuelta. Bueno, a streetcar, a streetcar, if you go take it to inspect in New York and it fails inspection, they're not going to give you the sticker for the window. You have to take the car home and park in the garage. You cannot use it. So, you have to fix the problem and it is the sticker. Tienes que tenerlo arreglado, que pase emisiones, si no pase emisiones, no se dan inspección. Si no pase emisiones, yo se lo lleve la grúa para no pasar. ¿Y cuando bajas a la pista, qué haces? No, la pista, tú puedes coger lo que tú quieras. No, 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 pero pasan muchos trucos que están haciendo, tú sabes, hay ciertas cositas que se le hace al carro para que pueda pasar emisiones y después tú pones el carro normal otra vez como estaba. Hay algunos que van con catalíticos, pero no tienen catalíticos, están estripeados por dentro. Hay que llamar a la Volkswagen, que ellos son los expertos en eso. Bueno, ya tú sabes. Algunos estados tienes que inspeccionar, algunos estados no tienes. Yo vi una corbeta el otro día que tenía dos bajantes, digo, un solo bajante. Dos bajantes, uno va a través del catalizador y el otro va a través del header directo y tiene una palanca que tú jalas y te cambia a través del catalizador o a través del header. Pero no voy a ir muy lejos, mira, aquí los otros días yo estaba, ¿dónde era que yo estaba parado? Yo estaba parado en las 50, ¿verdad? Y yo estoy bajando y parado en la mía y yo, como andaba en mi guaguita nueva, ahora tengo una guaguita nueva, pues. No nueva del año, pero no es la viejita, pues. Estoy con los cristales arriba viendo música y de momento sentí algo como que el quejo me estaba temblando todo. Y yo, pero vea, que hay que saber lo que está pasando aquí. Cuando miro que al lado al lado me había una corbeta del 68, con un clase de un lobo que yo no sé cómo el tipo podía guiar para afuera, mirar para afuera desde el asiento del chofer. Obviamente para, a mí, si tú querías mirar para el frente, para el lado del pasajero, obviamente no podías mirar, no podías ver nada por ese lado. Pero, y miro así para abajo y lo que veo son los cuatro mufflers, los cuatro heads del estilo Funny Car. Y dejo que el caja siga adelante, que tenía doble paracaer y Willy Barco. Con el güey atrás y todo en la calle y con su tablilla. Y tenía tablilla, pues es street legal. Ajá. Entonces, pues, yeah, es street legal porque tiene su tablilla y todo le funciona, bocina, luces y todo. Ahí no hay problema. Entonces, el policía estaba dos cajiles más abajo y él le pasó paseando por el lado y el policía, a los más felinos, se le quedó mirando. Ahora, llego a pasar yo en la tarde con Willy Barco, aunque no tenga paracaer, aunque estuviera legal y me paran, te lo aseguro. Bueno. He's not used to see in your car. Bueno, tenemos las líneas llenas, Demencia. Bueno, pues vamos a lo que vinimos rapidito entonces. Sí, sí, sí. Tienes un minutito. Eso está bueno. Nuevo... Nueva víctima para... Digo, perdóneme. Nuevo reto para... Se llama Dominic Wade. Finalmente van a estar peleando el 23 de abril. No sé en dónde, pero pronto lo van a anunciar. En esa parte, ya nuestro Rocky Martínez, como salido no quiso pelear en Puerto Rico, pues ahí vienen que Rocky va a ir a pelear a México ante el primer contendor Miguel Berchet. Y eso va a ser el 12 de marzo, para que vean que hay babilla. Meterse a México a pelear no está fácil. Ok. Por el otro lado también, el supercampeón Chocolatito se va a enfrentar a nuestro Boricua McWilliams Arroyo, que esta pelea promete ser tremendo, tremendo peleón, como dicen ellos, el 23 de abril. Por otro lado también, ya esto es oficial, la última pelea de Márquez va a ser ante nuestro Miguel Cotto, y Juan Manuel Márquez estaba diciendo que a él le encantó esta pelea porque él dice, ya es tiempo de retirarme, gane o pierda, gané con un gran campeón o perdí con un gran campeón como lo es Miguel Cotto. Ah, sí, sí. Esa pelea no me la quiero perder yo porque definitivamente puedo ir para cualquiera de los dos lados en cualquier momento. ¿No sabe dónde? Esa pelea va a ser, todavía no lo han dicho dónde va a ser, pero de que es oficial, es oficial y va a ocurrir. Ok. Por el otro lado, nuestro amigo el Fenómeno Cruz se acerca su título, o sea, se acerca su compromiso para poner su título en juego el 4 de marzo por la NBC Telemundo, el campeón Boricua, va a pelear contra otro mexicano también, Romulo Cosaicha, en el peso de la 128 en Tampa, Florida. A nuestro amigo, mucho éxito y esperamos que salga por la puerta ancha en ese compromiso. Ok, bueno, pues muchas gracias. Y hasta ahí llegamos por esta semana. Un aplauso ahí a Demencia. Demencia Doppler. Gracias, Demencia. Muchos saludos, saludos a todos los fanáticos, gracias. Me explotaron el teléfono los otros días por unos comentarios ahí, pero vamos a dejar, en la pista yo te cojo. Vamos a la violencia. Vamos a tomar la próxima. Gracias Demencia, gracias por llamar, gracias. Próxima llamada, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh my God, aquí lo tienen, señoras y señores. Como se los prometí, aquí está nuestro. Ándale. Chanito Vázquez de Morovis, Puerto Rico. Chanito, Chanito. Chanito, suenas un poco ronco, tú estabas gritando. ¿Qué te pasa, Chanito? Me secaron los dientes, como dicen. Está hecho, Betito. Chanito, ¿qué se siente estar ya y pertenecer ya al Club de los Seis Segundos? Y ven acá, testing, probando. De verdad que trabajamos bastante para eso, pero ya por fin, gracias a papá Dios, se logró. Bueno, cuéntale al público un poquito, no todo, claro, pero ¿cuáles han sido todos los cambios que le has hecho a tu auto? Bueno, cambios, montamos turbina más grande, montamos una computadora diferente, montamos un cloche ajustable. Este, está difícil de tomar, pero ahí vamos poquito a poco. Ok. Este, esos son los cambios. Los cambios drásticos, podemos decir, lo que le faltaba ya. Si se puede saber, ¿qué pesa el carro? ¿Ah? Si se puede saber, ¿cuánto pesa el carro? El carro pesa 2.300 libras. Ah. Eso es con chofer o sin chofer? Sí, no, conmigo, conmigo. Ah, 2.300. Está dentro de los números. Y el que dio el millaje, ahí está la para cortar todavía. Uh. Pues hay dios. Claro que sí. Bueno, Chanito, llegas a 6.9, a 183 millas por hora. Sabemos que ese auto llega hasta los 200 y pasa de las 200 millas. Ahí cambia la novela. ¿Qué piensas tú de eso? Pues, esto estamos, el Hitch y José lo están estudiando, pues, lo que está pasando con el carro. El carro arriba no está corriendo. Ok. Este, pues, está buscando el por qué. Yo entiendo que ahora que él le consiga la vena, pues, ya tú sabes que esos dos números van a cambiar. Definitivamente. Pero ya empezamos bien, ya empezamos bien. La meta era, la meta era coger 6.9 y... Ya se logró. Y se logró, y se logró. Gracias a mucha gente. No, y déjame decirte que bombardearon ese Facebook de todas partes y ya tuviste, ahí tienes la prueba. Si entras ahí al Facebook, verás que eso nunca paró. Hasta la una de la mañana te estuvieron mandando felicitaciones. A los giles le dio hipo, los giles. A los giles le dio hipo, los giles. A los giles le dio hipo de... De gente viendo el video y todo eso. Sí. Esta noche, Chanito, van a estar los videos. Luis los pone esta noche. Ah, ¿sí? Sí, así lo tiene. Esta noche van a estar los videos. Así es que ya prontito vamos a ver a nuestro amigo Chanito. Bueno, pues, Chanito, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor. Ya comenzamos la próxima vez. Quiero que vengas aquí, estés aquí, porque tengo mucha gente que me... Fíjate que me escribieron personalmente a mi inbox y te quieren conocer y te quieren ver. Así que tienes que sacar un ratito, un sábado, para venir aquí y estar con nosotros en vivo. Vamos a tratar. Vamos a tratar. Ok. Chanito, y un saludo, un saludo al equipo. Sí, quiero darle las gracias pues a yo, a Carmen, a Rosado Racing, Jaime Chassi, Jaime Chassi, Jaime Chassi, que trabajó duro en Escuela Chayel. Sí, sí, sobre todo. W.A. C.L. 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 A mi amigo el pintor. Ojo A. Omar Pérez, Martín, Ojea, Gato Performance. Tengo mucha gente, en verdad, que tengo que apuntarlo porque se me olvidan. No hay mucha gente, Chanito, no hay mucha gente. La próxima vez vas a venir aquí con una lista. Las líneas de este hombre ya hoy, las líneas están llenas. Oye, Chanito, yo no sé, pero tenemos ahí ocho líneas. La gente quiere mandar saludos. Bueno, y a todo el fanático, muchas, muchas gracias por apoyarnos, por apoyarnos y felicitarnos. Y para todo, feliz día del amor y la amistad. ¡Ay, sí! Feliz día de los enamorados. Y gracias a Racing, sin no era así. Gracias, gracias. Y a Bombi. Gracias, Charly. Bombi se votó. Déjame decirte que Bombi se votó. Se votó con los retratos y se votó. Y hay una entrevista bien buena que tiene por ahí. Tengo una entrevista bien buena de Chanito. Se lo merece. Y llevan mucho tiempo para los logros. Muchas gracias. Y todo está bueno. Ok, muchas gracias, Chanito. Despídete del público. Gracias, gracias a todos y pues que la pasen bien. Ok, muchas gracias. Que nosotros estamos gozando. Eso vale. Estamos brincando. Ok, gracias. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Sí. Hello. Hello. Buenas tardes. Te escuchamos, te escuchamos. Dale. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El indio. Indio. Oh, my God. Indio, indio, indio. Señoras y señores, nuestro amigo desde Tampa. Florida. El indio racing. Oye, indio, has movilizado a las redes cibernéticas con tus nuevos cambios en el indio racing. Cuéntame. Bueno, sí. Ya era tiempo que necesitaba un cambio, ¿verdad? Necesitaba hacer algo diferente. Este, pues, primeramente le quiero felicitar a Chanito porque logró coger 6-9. Oh, vaya. Él es una persona que se lo merece porque ha trabajado duro en ese cajo. Uh-huh. Y nosotros estamos a pulso. Yo soy como él. Yo me comparo con él porque estamos a pulso ahí bregando siempre, pero siempre mantenemos la fiebre. El cajo se le hizo un cambio completo. Ahora viene con, ya como todos están viendo, ya tiene nueva pintura. Tiene nuevos aros, nuevas gomas, nuevo turbo, nuevo sistema de fuel injection, nueva computadora. Todo, pues, bajo la tutela de Avel Performance, que es el que siempre ha bregado mi cajo y seguiremos con él ahí para adelante. Eso vale. No, vienen los números buenos para el indio. Eso va a estar bueno. Oh, my God. Es una máquina para poder. Dios lo permite. Queremos entrar en la zona de Chanito también. Eso viene. Así mismo, así mismo. Bueno, indio, sabemos que con esos cambios, el año 2016 va a ser un año de muchos frutos, de muchos cambios para mucha gente, de muchas cosas buenas que vienen. Y me imagino que ya te vas a estar preparando para la nueva temporada de eventos que vienen para Orlando Spielberg, ¿verdad? Sí, seguro. Para ahí vamos. Ok. Bueno, pues, me encanta, me encantó. Oye, indio, todavía sigues trabajando en tu taller. ¿Qué servicios tú ofreces ahí? Cuéntanos. Sí, nosotros tenemos un taller en Tampa, Florida, en el 3330 West Main Street. Es un body shop, todo lo que tenga que ver con hojatería y pintura. Ok. Hacemos el brooch. Prácticamente cogemos cualquier clase de trabajo en hojatería y pintura. Llegamos con seguro. Ah, qué bien. Y con el público en general. Ah, perfecto. ¿Y el número de teléfono? Para que te comuniquen con ti. Es el 813-873-7608. Ok. Una vez más, para apuntarlo por aquí. Ah, 813. 813. 873-7608. Perfecto. Así es que, si hay alguna persona por ahí que quiera hacer algún trabajo, ¿verdad? O Airbrush. O a la tele de pintura, Airbrush. Y mira, fíjate. Oye, ¿y quién hizo la pintura del Indio Racing? El Airbrush, que dice Indio. Sí. El Airbrush lo hizo un muchacho que trabaja conmigo que se llama Fran Pizurro. Ah, qué bien. Este, la pintura es por el hijo mío, Eduardo. Sí. Uh, qué bien. Y este, sí, el diseño lo sacamos, lo sacamos entre la familia, entre todos aquí. Muy bien. Ah, eso vale. Ah, eso vale. Bueno, pues, Indio, muchísimas, muchísimas gracias. Y es que esperemos que te mantengas en comunicación con Revoluciones por Minuto, porque queremos saber y tenemos gente de todas partes del mundo que están siguiéndote y quieren ver cuál es el final, ¿verdad? Cómo se ve ya la fase final de nuestro Indio Racing. Seguro que sí. Saludos a todos por allá. Muchas gracias y feliz día de San Valentín para todos. Gracias. Gracias, Indio. Bueno, hablamos luego. Ok, próxima llamada adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Magda. ¿Cómo está, Magda? ¿Cómo está, Magda? Tanto tiempo. Bueno, lo que pasa es que ya estamos entrando de lleno, ya va a empezar todo lo que es el mundo de las carreras, de las NASCAR, de la Fórmula 1. Hay varias noticias muy interesantes para empezar el año. Ya se empieza lo que es los Speed Weeks en Daytona. Están llegando los camiones, los troques. Bueno, eso va a ser un super show. Acuérdate que también en el autódromo de Daytona se hizo una remodelación por más de 150 millones de dólares. Entonces, eso está totalmente renovado para que la gente vaya y tengan una nueva experiencia en lo que es el mundo de la NASCAR. Ok. En primer lugar, tenemos una noticia. Como saben, Jeff Gordon se retiró el año pasado a estar de comentarista. Y la gran noticia que está pasando ahora en la NASCAR es que el piloto 14, el número 14, Tony Stewart, bueno, tuvo un golpe, se chocó en una de las carreras que él hace así, se hacen los pilotos, y tuvo un golpe en la pared, en una costilla, y no va a correr la Daytona 500 este año. Sí. Y aparentemente va a estar fuera de unos cuantos meses sin correr, pero entonces el piloto Brian Vickers lo va a estar reemplazando para poder correr este año. Bueno, la Fórmula 1, tenemos una noticia muy interesante, ¿se acuerdan del piloto venezolano Maldonado, Pastor Maldonado, que él corría para la Williams? Pues, no va más. La cuestión económica, seguramente se han hecho unos comentarios. Se retiró. El sponsor, bueno, el sponsor que era PDVSA, que era Petróleo de Venezuela, no ha pagado ciertas sumas de dinero que correspondían a la escudería, y la escudería no va más. O sea, Pastor Maldonado no corre este año en la Fórmula 1. ¿Cómo les parece eso? Cuesta mucho dinero correr y si no hay sponsors, no los hay. Exactamente, ya no hay muchos sponsors, muchas compañías grandes, así que se tiren a darle sponsorship a estos corredores, a estos pilotos. Y fíjate, eso los está afectando muchísimo porque ellos han venido muchísimo tiempo ya con un sponsorship y que te lo quiten de la noche a la mañana, pues eso es devastador. No es fácil. No, no es fácil. De todas maneras, estaremos informando porque esta semana ya se prenden los motores, como se dice oficialmente, y tengo entendido que Magda tuvo la oportunidad de estar en la Rolex, estar en Daytona, entrevistando pilotos a mexicanos, ¿no, Magda? Claro que sí, sí, entrevisté a Memo Rojas por allí, y fíjate que entrevisté a Vera, el puertorriqueño que quedó en el tercer lugar. Correcto. Exactamente, sí, y me sentí muy contenta, muy contenta con todos esos logros que están sucediendo este año. Bueno, es que es muy importante destacar que mañana es un día muy especial para las señoritas, ¿no? Y especialmente para Magda y Turrino, le quiero desear, ¿verdad, Bombi, te la queremos mucho, ¿no? Mira, ahí la sopa. Oye, 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 cuidado, que, viste, Bombi, crees que estás poniendo candela, ¿no? Viste, Magda, yo no dije nada, fue Bombi el que empezó, un día tan hermoso como hoy, que está perfecto para un caldito de gallina, de pierna de gallina. ¿Es o no? Qué tremendo. Gracias, Juan. Un día de esto, Magda, te voy a llevar un caldito de pierna de gallina al show. Estoy preparado para, oye, voy a invitar, y le voy a decir a Lucho que vaya también. Él está aquí. Lucho está aquí. Estoy escuchando. Lucho. Estoy escuchando. Lucho, ¿tú quieres un caldito de pierna de gallina? Al estilo Magda. Sí. ¿Ah? Muchas gracias, muchas gracias, Juan. Bueno, de todas maneras, Magda, te quiero felicitar por mañana, feliz día de San Valentín. Gracias. Bombi, ¿cómo están esas piernas? ¿Estás listo para bailar? Todavía ahí, todavía ahí, ahí. Todavía puede bailar. Bueno, cuídate esas piernas, porque queremos Bombi para buen rato. Gracias, gracias. Un buen fin de semana, y la próxima semana estaremos informando un poco más adentro de los mundos de la Nazca que se nos viene encima, ¿les parece? Gracias. Gracias. Bueno, buen fin de semana. Saludos a la familia, gracias. Claro. Bueno, ese fue nuestro Juan Saldariaga, ¿verdad? Que sí, siempre con su humor negrito de ese caldito de gallina. Yo lo cojo, ¿sabes? La pasamos bien en Sebring también, con Juan, todo ese sitio que vamos, con su hijo. ¿Qué tienes por ahí? Nada, estoy todavía pensando en... Ah, no, nadado. Ah, anoche. Lo del IPM tiene... Sí, que venga el gobierno. Van a ver mucha gente afectada. Si llegan a pasar por completo, va a haber muchísima gente afectada. Aquí en la isla. Mira, eso es lo que hay que coger, hacer la marcha de los mil carros de carreras y llevarlos a Washington. Y como hicieron con los camiones... Yo me apunto, yo me apunto en esa marzo. Para realizar Washington completo. Trailer y trailer y trailer y carro de carrera, como la corbeta esa, cogiendo por la calle. Y, ah, se dañó. Lo siento mucho. No prende. No prende. ¿Tú crees? Y para realizar Washington, tú verás cómo sí cambien las cosas. Es que necesitamos... La gente se tiene que expresar un poco más. Y tienen que votar. Y díganle no. Sí. Ok. Entren. Están en mi Facebook. Eso va a ser bien triste. Entren allí y voten que no. Mira, tenemos una llamada. Vamos a tomarla. Adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ah, calabazo. Buenas tardes. Todo bien. Todo muy bien, muy bien. Oye, calabazo, cuéntanos qué está pasando hoy en la pista de Leyland. Mira, hoy en Leyland tenemos el evento de Steve Chick Mafia, que es la pista sin preparar. Ah. El evento No Prep. Vamos a abrir los puertones. Ya me invito a las dos de la tarde. Comenzamos con los pausos de prueba a las tres. Ok. Eliminatoria a las seis. Ah, qué bien, qué bien. Y entonces mañana tenemos Funday Sunday. Oh, ok. Oye, en ese Sunday Funday, ¿es el que la gente puede llevar sus cosas y venderlas o este no es así? Sí, también, también el Sun Mead creo que son 10 dólares para eso. Para entrar son 10 dólares, para correr son 10 dólares. O sea, el chofer y conductor por un total de 20 dólares puede correr su máquina y entrar. Ah, qué bien. Oye, y vamos a alejarnos un poquito de eso. ¿Y qué pasó con tu máquina? No, ya estamos ya en lo último. Cuéntanos. Ya llegaron las piezas que, porque llegó un poquito más y ya pedimos todo. Ya llegaron, este, se supone que la semana que viene estemos dentro de la línea. Anda, mira qué escondidito se lo tenía. Y el tuneador, dile, dile. Oye, cuéntame un poquito quién, quién han sido las personas que han, te han dado la mano y que han bregado tu auto. Mira, ahora mismo el proyecto está a cargo de haber performance. Oh, my God. La programación. También me ha dado la mano grandemente Juni desde New Jersey, que es de la otra GLS, Juni Race. Ah, sí, la Colo Loro. Sí, la Colo Loro ha dado la mano grandemente y nada, este, esperamos con el favor de Dios, pues, mejorar los números y eventualmente, pues, hacer otros cambios para entrar a la, a, a la zona de los muchachos grandes, porque, de verdad. Eso viene. No, nosotros. Por todo el medio, siempre con Dios por delante, pues, esperamos que así sea, pero ahora mismo, con que corramos 7, 5, 7, 6, me conformo, de verdad. No, no, eso está bueno. Llevas tiempo, ¿verdad, Calabazo, sin estar detrás de la máquina, ¿verdad? Llevo ya dos años y medio. Ándale. ¿Y quién va a manejarla? Bendito. ¿Quién va a ser? El que le pone los chavos. Verdad, con el respeto de cada cual, pero yo, mi carácter personal, ¿sabes? Sí, sí. Yo soy el que, el que trabajo y el que sudo para poderla ponerla correcta, pues me monto yo. Ah, se va a montar el calabazo. No, Calabazo le mete también, no se equivoque. No, yo soy el break, yo soy el break, el guía, o un callo para mí, so... Oh, sí. Así, nadie chiquito llega ya va a los pedales. Oye, Calabazo, ¿y el nombre? ¿Tiene nombre? La Calabaza. La Calabaza. ¡Qué arraigado! Ya, 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 ya. Eso lleva, cacho, huele mil años. La Calabaza. Esa guagua, yo la adquirí en el 2001, y pues cuando la adquirí era de calle, después se hizo el roll bar, después se hizo roll cage, era primero con transmisión manuela, después se le montó la transmisión, después se me dio chavos. ¡Qué muchos cambios! Después tres cuartos, tres rotores, ahora dos rotores nuevos para atrás, ha tenido muchos cambios. Ah, ok, ok. Fíjate, ¿y qué opinas de esta ley ahora, Luis? ¿Cuál es la ley esta, la EPA, no? Sí, la propuesta... La propuesta esa que... La propuesta de la EPA de que no le pueden remover a los automóviles el sistema de emisiones. Quiere decir que todos los carros que van a la pista serían ilegales. ¿Qué tú crees de eso? Sí, eso yo lo estaba leyendo, de verdad que eso sería un golpe completo para el drag racing, tanto desde el carro de calle hasta los modificados grandemente, porque ¿cómo correríamos entonces? Sí, más lento, más lento, muchísimo más lento. Es que no se puede, yo no sé cómo es que ellos quieren pasar esa ley, pero no. También vienen para las motoras también. Yo creo que no se puede hacer un catalizador para un motor de 800 caballos de fuerza. Es verdad que explotaría, porque son los, o sea, en el caso de lo que yo tengo un poquito de experiencia, que son los rotativos, y son los aspirados que no tienen ese caballaje y explotan las pipas. Oh, wow. Es verdad. Sí, que vamos a ver qué pasa. Porque eso en Puerto Rico intentaron implantarlo por los autos rotativos en la década de los 2000. Oh. Intentaron hacer una ley y en la pista de mi papá, que era la pista de Manatío, allí se veía todas las noches una pipa rota. Oh, no. Y tuvieron que evitarle esa ley, porque de verdad que no se podía ir. Bueno, de hace tiempo están tratando de limitar el deporte. En muchos sitios tienen curfew. En otros sitios tienen que el carro tiene que ser estiligo. En otros sitios están hablando también de que no se pueden tener open wheels. Así que vamos a ver qué pasa. Definitivamente los amantes de deporte tienen que ir y firmar la petición, que está disponible en RacingsingMag.com y en RadioRPM.com. Sí, hay que firmar. De verdad que sí, eso es algo que está afuera, de verdad. Tumbaría lo que es el deporte, tanto el track y todo, porque todos los vehículos de automovilismo, casi todos son destapados. Ok, ok. Bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias. Despídete. Gracias, Marta. Gracias por la oportunidad y por el tiempo que siempre nos da. Y nada, los esperamos hoy aquí en Leyland. Ya estamos aquí trabajando, así que los esperamos a todos por acá, hoy y mañana. Gracias, Calabazo. Ok, pues, gracias, Calabazo. Muchas gracias. Pues, se nos ha acabado el tiempo. Se acabó el tiempo. Son las dos de la tarde. Está bien. Así que vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a despedir por hoy. Estaremos con ustedes la próxima semana. La próxima semana, claro que sí. Estaremos. Tú, rapidito. Tengo un saludo para Cookitín Gracie, que anoche hicieron 8.55 a 175 en La Guaguita. Dale las gracias a Ozzy, a Wade Rich, por mantener la pista en las condiciones que estaba ayer y a todos los grupos que estuvieron allí. Gracias, Morasco. Palante. Gracias a todos. Ok, bueno, pues, muchísimas gracias a todas las personas que llamaron hoy. Felicitaciones a nuestro amigo Chanito Vásquez. Oigan, los quiero muchísimo. Y si tomas, pasa la llave. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day.